La reconocida firma de Estados Unidos, Anway, trabaja por el bienestar del planeta. Compromiso Verde Desde 1959, Rich Dabas y Jay Van Andel, fundadores de la corporación Anway, consideraron la protección del medio ambiente como su objetivo principal. Hola a todos, es un honor tener la oportunidad de hablar un poco sobre el negocio y hablar de nuestros productos, especialmente los aspectos ambientales de nuestros productos. Tradicionalmente, la mayoría de las personas han ido a acudir a nuestros productos porque al principio éramos los primeros en introducir elementos biodegradables en cualquier tipo de productos. Que no estén basados en fosfato y detergentes que no tengan fosfato. La implementación de estas estrategias con desarrollo sustentable dieron como resultado un crecimiento de 50% en los últimos cuatro años en América Latina. Amway mira al futuro pensando en continuar nuestro compromiso con prácticas ambientales y definir formas de reducir nuestra huella en el mundo, porque vivimos en el mundo y la tecnología continuamente nos permite formas para ser más eficientes en el uso de recursos naturales, en ser menos dañino en nuestra manufactura de los productos. Constantemente estamos buscando formas de aumentar la eficiencia del uso de agua, de electricidad o de otros productos para reducir el desperdicio, para ser más eficientes y tener menos impacto en todas nuestras operaciones. Tenemos equipos que están trabajando regularmente en ese aspecto y tienen metas que buscan mejorar continuamente para poder reducir este impacto que tenemos en el medio ambiente, porque esto es un mundo hermoso y amamos vivir en él. Nació un nuevo ejemplar de elefante en el Popular Zoológico de Praga, capital de República Checa. Elefantes Un macho de elefante indio nació en el Parque Zoológico de Praga. Este es el tercer ejemplar de esta especie que nació en cautiverio durante los últimos cuatro años. La madre del animal es Tamara y el padre Ancor. Maximiliano, otro paquidermo, nació en abril, mientras que Zita nació hace tres años y medio. Estos ejemplares disponen en el Zoológico Praguense de modernas instalaciones desde 2012, conocido como el Valle de los Elefantes, un sitio acondicionado para 10 ejemplares. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que nuestro compromiso siempre es con todos ustedes y con el medio ambiente. Los dejo con estas imágenes de Eduardo Serio de la Fundación de Black Jaguar White Tiger alimentando a unos cachorros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!